Música Amigos, medios días, sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y Radiosurestemadrid.com Bien saben ustedes que estamos en desconexión, estamos en desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid precisamente en el 100.0 de su frecuencia modulada y que también nos puede usted sintonizar a nivel nacional, a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com ¿Qué le parece si en este instante, en medios días, en la sintonía de Onda Cero y Radiosurestemadrid.com les presento, queridos amigos seguientes, a Miguel Ángel Asenjo que es candidato a la Asamblea Local del Partido Popular de Arcanta del Rey en este año 2017 Don Miguel Ángel, ¿cómo está usted, hombre? Bienvenido Hola, buenos días, pues muy bien Buenísimos medios días, ¿quién es Miguel Ángel Asenjo? Bueno, Miguel Ángel Asenjo es un vecino de Arcanta del Rey de 57 años, casado con dos hijos y, bueno, pues actualmente trabajo en una empresa privada y que durante muchos años llevo dedicado a la política llevo afiliado al Partido Popular 25 años He sido un 20 años concejal del Ayuntamiento y, bueno, pues ahora estoy un poco en reserva Estoy trabajando para el partido en lo que puedo a través del Comité Ejecutivo y a eso me dedico Para los oyentes que no tengan mucha idea de qué es esto de las asambleas locales ¿Cómo definiría usted la Asamblea Local del Partido Popular en este año sabiendo que no ha habido o que no hemos conocido ningún tipo de asamblea local en los años pasados? Bueno, pues, a ver, la asamblea local es un acto, un proceso democrático que tiene el Partido Popular también Es verdad que durante muchos años aquí en Arganda, pues, se ha dado la coincidencia que solamente se ha presentado un candidato Por lo tanto, no ha sido tan tan vistoso cara a la gente o cara al pueblo como van a ser estas que ya se están preparando y que va a haber dos candidatos Un candidato es don Pablo Rodríguez Sardinero exalcalde de Arganda del Rey al cual hemos invitado también para estar con nosotros y ha interpretado que no era el momento para hablar y usted que sí, se ha venido a los micrófonos de la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y RadiosuresteMadrid.com ¿Por qué no ha habido antes asambleas locales en el Partido Popular de Arganda del Rey, Miguel Ángel? Sí ha habido Las asambleas locales son cada cuatro años El problema es que no tienen tanto bombo cuando se presenta un solo candidato En este caso hay dos y de ahí el bombo que se está dando en todas las redes sociales medios de comunicación, etc. ¿Y usted con 25 años en el Partido Popular de Arganda del Rey cómo decide presentarse a estas asambleas locales de 2017? ¿Por qué no se ha presentado a las anteriores o a las anteriores o a las otras? No, porque nunca me ha dado por presentarme Yo entendía que la gente que estaba ahí funcionaba bien y no se me había pasado ni siquiera por la cabeza el presentarme Y ahora sí Sí, bueno, ahora es que el proceso es diferente Además, yo creo que está Cristina Cifuentes como presidenta de primero una gestora y ahora ya pues es presidenta del Partido Popular Regional Estas ideas que tiene claras y que nos están vendiendo como un Partido Popular nuevo pues a mí eso también en parte fue lo que me empujó a presentarme Aquí hay una serie de detectrices por parte de Cristina Cifuentes que yo creo que si todos los municipios se llevaran a cabo yo creo que esto suma como dice nuestro 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 eslogan juntos sumamos Yo creo que esto vendría bien no solamente a Arganda sino al resto de municipios de la Comunidad de Madrid De cara al oyente de cara al ciudadano nos encontramos con unas asambleas locales del Partido Popular en este año 2017 donde por un lado está Pablo Rodríguez Sardinero y por otro lado Miguel Ángel Asenjo o sea que son unas elecciones digamos una asamblea local dentro del mismo Partido Popular de Arganda Belrey ¿Qué es lo que ofrece usted? ¿Qué no ofrece Pablo Rodríguez Sardinero? No, yo no sé lo que ofrece no tampoco me voy a meter en su programa yo lo que sí que quiero hay una cosa que está clarísima y es la recuperación de la filial que se pueden recuperar bastantes que están desencantados otros que se perdieron por algún motivo a lo mejor económico y desde luego intentar recuperar la alcaldía de Arganda con esos 3.700 votos que se perdieron en las últimas elecciones Permítame que le pregunte después de usted me ha dicho que lleva 25 años afiliado al Partido Popular de Arganda Belrey ¿Cuántos socios tiene el Partido Popular de Arganda Belrey? ¿Aproximadamente? ¿Así a grosso modo? Pues a grosso modo es que deberíamos de deberíamos de 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 analizar porque hay varios tipos de afiliados ¿no? Los que están al corriente de pago los que no están al corriente de pago y demás es verdad que nosotros tenemos un número en concreto que son se trabaja en torno a los 700 ¿vale? Pero por algún motivo en la crisis por ejemplo ha dejado mucha gente de pagar una cuota Pero los afiliados del Partido Popular de Arganda Belrey aunque no paguen son afiliados es decir que pueden votar en las elecciones en la asamblea local suya de esos 700 ¿quién puede votar? Bueno eso es otra pregunta de esos 700 los que tienen según estatutos los que pueden votar son todos aquellos que estén al corriente de pago ya sea de una forma o de otra quiero decir ya sea una cuota anual que tienen mensual o trimestral entonces todo aquel que esté al corriente de pago son los que tienen el derecho a voto ¿los que están a corriente de pago aproximadamente? Aproximadamente se mueven entre por decir un número entre 200 o 250 200 o 250 usted para ganar en la asamblea local del Partido Popular de Arganda del Rey ¿cuántos votos mínimos tiene que sacar? La mitad más uno La mitad más uno pero si aproximadamente no me dice usted los que pueden Es que a ver la participación no se sabe yo recuerdo en las últimas elecciones que hubo dentro del partido pues estuvo en torno a los 140 150 de votos ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encaja dentro de estas elecciones a la asamblea local? ¿Cómo lo vio usted? ¿Lo vio usted muy negro? ¿Lo vio usted muy blanco? ¿Lo vio usted...? No, yo no lo veo de ningún color yo simplemente he intentado con esto colaborar dar un empujón al partido que yo creo que es lo que también necesita ¿Usted se presenta en contra de Pablo Rodríguez Sardín? No, en contra no es un partido y en contra en contra aquí no tenemos nada estamos en el mismo equipo y esto de en contra aquí hay una experiencia aquí hay una experiencia muy clara y es que la gente tiene un concepto de que cuando hay elecciones dentro de un mismo partido parece que hay una división y no es así yo recuerdo las últimas que hubo con dos candidatos que no fue así la gente algunos tienen mala memoria o a lo mejor otros no estaban en ese momento en el partido perdido la casualidad que sí cuando en el año 99 las elecciones no las ganan el partido popular por mayoría absoluta que sí las ganó pero no por mayoría absoluta bueno en la siguiente asamblea tuvo pues se presentaron también dos candidatos aquello la gente se echaba la mano a la cabeza qué va a pasar en el partido se va a dividir bueno pues aquello sirvió para que el partido popular se uniera más y volver a recuperar la mayoría absoluta en las siguientes elecciones como bien he dicho antes en el 99 fue cuando pasó estos resultados en el 2001 aproximadamente fue cuando hubo la asamblea y en el 2003 se volvió a ganar por mayoría absoluta recuperando más de 1700 votos don Miguel Ángel yo estoy seguro que nuestros amigos oyentes están pensando en este instante bueno esto lo hace el partido popular de Arganda del Rey un poco para no sé aliviar para ventilar la situación que tiene el partido popular en España usted cree que eso es así o no no el mismo proceso que han tenido en la regional con Cristina Cifuentes también tuvo otro rival por llamarlo de alguna forma que fue Luis Asúa y ahí no pasó nada no es por la vara es que toca cada cuatro años y toca es un proceso que cada cuatro años se produce aproximadamente no tienen fechas fijas pero siempre que se hay una convención a nivel general luego van las asambleas regionales y luego las locales mañana es viernes es cuando se hace la asamblea local del partido popular en Arganda del Rey ¿a qué hora es? mañana pues comienzan a las doce y terminamos a las nueve de la noche los votos la votación se hace imagino que en la sede si se van a hacer unas elecciones en la sede pues como se vienen haciendo cuando son unas locales o o quiero decir municipales o autonómicas lo que pasa que dentro de nuestra sede habrá un presidente dos vocales habrá algún interventor por cada uno de los candidatos habrá una cabina habrá unas papeletas en el cual los afiliados podrán marcar al que más le guste y al final pues no se hará el recuento y que gane mejor al que más guste la gente ¿y en qué situación se queda el que gana? ¿y en qué situación se queda el que pierde en las elecciones en la asamblea local del partido popular en Arganda del Rey? bueno aquí más o menos casi te lo juegas toda una carta por así decirlo el que gana gana y el que pierde pierde no hay ley no lo que quiero decir que no hay ley don es decir que el que tenga tantos votos por el número de votos pues le corresponden no no aquí la candidatura que gana es la que gana para que lo entienda un poco la gente y ya está pero vamos que eso sirve un poco pues para unir a la gente como bien decía antes que están ya lo digo que en el año 2001 que creo que fue el año que hubo dos candidatos la gente se unió y además luego se hizo un comité ejecutivo con parte de las dos candidaturas nosotros en nuestro partido somos así estamos hablando amigos oyentes con Miguel Ángel Asenjo que es candidato a la asamblea local del Partido Popular en Arganda del Rey 20 años como concejal imagino que usted sabrá muchísimas cosas del Partido Popular sabrá cosas del Ayuntamiento de Arganda del Rey que quizás muchos socios del Partido Popular no saben ¿no don Miguel Ángel? si hombre más que nada por las canas que tengo o no por otra cosa no por esa maldita la costa mayor don Miguel Ángel que tiene usted 57 años tampoco es usted tan mayor o sea ¿está usted antes afiliado al Partido Popular de Arganda del Rey antes que Pablo Rodríguez al primero? no, no no más o menos al mismo tiempo de hecho hemos estado de concejal al mismo tiempo salvo que él en esta legislatura pues salió como concejal de la oposición y luego fue cuando abandonó el barco como decía entonces pero empezamos en el año 95 los dos yo como concejal de deportes y él como concejal de cultura creo recordar educación y cultura y hemos tenido una trayectoria paralela hasta la fecha cuando usted dice abandonó el barco concretamente ¿a qué se refiere? no eso es una cosa que él dijo de un barco y que y que la gente lo refiere mucho por ahí es cuando se fue a Madrid ¿qué candidatura es la que usted ofrece? ¿cuáles son sus números para la asamblea local? bueno actualmente somos 12 12 más aparte el candidato a la presidencia que es usted ¿qué mensaje mandaría usted a todos los afiliados del partido popular de Arganda Belrey para que se acerquen a las urnas para que yo para lo que me presento ahora no hace falta dirigirme a mucha gente simplemente a los afiliados y lo que tengo que decirles es que vayan tranquilamente a votar mañana que allí todos somos una familia y que creo que más de una candidatura es algo sano para la democracia o sea hay una cosa que está clara y yo uno de los objetivos que me marqué cuando decido presentarme creo que está cumplido y es la movilización que ha habido durante este mes dentro de la sede hacía muchos años que no se veía la gente como se está moviendo como se están moviendo las dos candidaturas para buscar avales para buscar votos para buscar candidatos y esto ya hacía tiempo que no se veía en el partido popular con lo cual es un objetivo que en eso ya me encuentro satisfecho de haber sido partícipe de ese movimiento cariño movimiento para buscar un candidato a la asamblea local se refiere usted a eso ¿no? movimiento interno movimiento de frescura movimiento de aire nuevo hasta ahora hasta ahora ha sido así y así seguiremos hasta hasta mañana a ver lo que pasa a última hora cuando se hagan recuento ¿a qué hora aproximadamente se sabe ya quién ha ganado la elección de la asamblea local 2017 del partido popular? yo creo que media hora después de que te cierren las mesas tampoco hay que contar tantos votos me refiero que son votos directos y va a ser rápido pues don Miguel Ángel Asenjo muchísimas gracias por estar con nosotros muy amable por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero si quiere usted enviar algún mensaje en especial no sé aunque sea a Pablo Rodríguez Sardinero a los oyentes a los votantes del partido popular tiene usted los micrófonos a su entera y completa disposición no yo simplemente decir que se animen que vayan a votar que tienen dos candidatos por primera vez desde hace ya más de 16 años y que tienen donde elegir y que bueno pues uno de los de los puntos claves que que tenían en 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 el código ético por así decirlo que marcaba nuestra presidenta era el tema de la transparencia bueno pues aquí es donde queremos ver lo que hay transparencia que somos un partido transparente y que y que es bueno que esto no suceda solamente este año sino que dentro de cuatro años vuelva a suceder otra vez si puede ser con otros dos o tres candidatos pero en fin que el partido popular cuanto cuanto más se mueve la gente mejor vive mejor se ve desde fuera Don Miguel Ángel muchísimas gracias y suerte suerte un saludo gracias a ti gracias 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 gracias